ay mis amorcitos, aquí ya voy para la otra hacienda ya voy subiendo miren que hermosos estos lugares, muy bonitos miren que bonito es esto por acá miren esas montañas tan hermosas y se escucha el río no sé si ustedes lo escuchan por ahí al fondo si lo escuchan se siente tan delicioso una paz una tranquilidad que les parece esto por aquí se ven que son cultivos de repollo ese ladito se ve miren que hermoso todo divino continuemos en estos momentos voy para la otra hacienda porque voy a hacer una pintura en piedra para un evento que se va a hacer por acá viene gente de muchas partes y las piedras son para recordatorios de las personas que vienen entonces la pintura se trata de pintar todo lo que se vea por acá todo lo que se divisa por acá miren que hermosura miren que hermosura entonces de eso se trata de pintar lo que son los cultivos las aves el río todos los paisajes de por acá entonces aquí vamos ojalá les pueda grabar algo de allá adentro que que me den espacio para para poderles grabar como es que hay de bonito allá esto es la hacienda ya llegué miren 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 este es una hermosura bueno, por aquí vamos ahí está mi sobrinita nos está enseñando esa es la jabla de de las aves miren que hermosura es grande, se sienten libres vamos por acá como ven mis amigos como ven estas hermosuras de plantas miren, estas domilias como ven esto de hermoso ah, pero que hay una amarilla divina miren estas hermosuras de flor yo sé que ustedes van a deleitar el ojo aquí divisando todo lo que se ve por acá vamos vamos por acá vamos Dylan enséñame que hay por acá el niño nos va a dar un tour el niño nos está dando el tour Dylan está por aquí dándonos el tour de mira eso que más que más enséñanos por allá hay un cultivo de frijol pero todavía está pequeño vean el de la casa que más me vas a enseñar Dylan vamos a ver el niño nos está dando un tour por la hacienda Las Dalias que bonito está bonito wow miren esa belleza por aquí hay unas suculentas wow miren que hermosura grande por acá hay otra por acá hay otra vamos Dylan enséñanos ay mira está tan hermoso grandísima mira acá que más esa flor esa flor es grande mira venga venga aquí venga te muestro los colores me vas a mostrar los colores ven veo ay sí hermosos que más Dylan aquí hay sedum palmeri y no sé cómo se llama ¿a dónde? mire esto mis amigas amigos ¿qué les parece? esa palma está divina vengan por acá ¿qué me vas a enseñar? más jardines ¿sí? sí y venga por allá hay más divinos vamos vamos por allá que hay más por allá mire esta flor tan linda no sé cómo se llama es de esta planta creo que es una especie de orquídea no sé cómo se llama mire por acá hay otra mire esta tan lindo mira esa palmera sí mira y esa palmera tiene bromelias alrededor abajo donde se van cayendo las hojas se van sembrando las bromelias mire por acá por aquí hay otra palmerita y le han puesto bromelias a los lados aquí hay otro árbol un árbol de lino mire 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 esto está hermoso mire estas estos como como es que se llaman ay se me olvidó en este momento mire esto lo dejaré en la descripción del video mire 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 mira esta grandísimo este es el que le dicen el repollo ornamental mire qué hermoso está grandísimo está sembrado en la tierra hay rosas por acá está por allá hay más bromelias y por aquí vamos a ver mire está tan hermosa esta de mire es un color tan lindo oye mire por allá hay una tortuga aquí hay un mire una orquídea mire aquí hay una qué linda una tortuga una tortuga Dylan nos está enseñando la tortuga ah sí está por allá adentro mire mire esto es hermoso estos corredores tienen unas plantas divinas unas cosas divinas mire 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 tan bello mire mire las florecitas aquí está la blanca ya vi por allá la roja mire este mire mucho rango esa es una vegonia pero las flores son gigantes ay ya está aquí ya apenas para abrir una mire mire aquí mire mire lo que se puede hacer con llantas se puede reciclar mire esta hermosura de una llanta quedó una hermosa maceta esa es otra llanta y esa de allá es otra llanta me gusta mucho el arte de reciclar vea por acá hay otra hermosa por aquí hay otra hora mire 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 seve ahora tan hermoso mire 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 mire